María Corina Machado rinde declaraciones ante la Fiscalía 20 Nacional en calidad de imputada a propósito de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el presunto plan Magnicida. Victoria Yosef nos amplía la información. Victoria, muy buenas tardes. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Acompañada por diferentes dirigentes de la oposición, entre ellos el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, el alcalde del municipio de Latillo David Esmolansky y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, María Corina Machado acudió a la citación ante la Fiscalía 20 a nivel nacional a cargo de la fiscal Katherine Harrington. Escuchemos de inmediato declaraciones de María Corina Machado antes de ingresar a la Fiscalía. Yo estoy aquí por la mujer, por la mamá, por la madre, por la hija, por la esposa, por la abuela, por la hermana. Porque las mujeres sabemos de qué se trata esta lucha que hoy damos. Esta lucha se trata de los valores, de defender a nuestra familia, de defender a nuestros hijos, de darle un futuro de oportunidad. Nosotros no vamos a permitir que nuestros hijos crezcan en un país de oscuridad, de violencia, de escasez. Pase lo que pase hoy, pase lo que pase hoy, vamos a triunfar. Se estima que esta comparecencia podría durar al menos ocho horas. Recordemos que por estos mismos hechos hay seis dirigentes de la oposición a quienes les libraron órdenes de aprehensión, entre ellos Enrique Salas Romer y Diego Arria. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde la avenida Urdanete y con ella retornamos al pase al estudio.